Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos Estamos en un nuevo vídeo donde vamos a enseñar y mostrar una prueba de pago Un negocio que estamos recomendando desde Llena Tus Bolsillos Y que podemos enseñar y mostrar que ha pagado, que es real y que se puede conseguir dinero En esta ocasión con la plataforma llamada IPICI, perteneciente a ISPOPS Que es un sistema en el cual nos permite a través de encuestas remuneradas Conseguir, por dar nuestra opinión, unos ingresos que, por deciros y bajo mi opinión, es el mejor método Para obtener ingresos rápidos, sin inversión y conseguir pagos mucho más rápidos Aquí, desde Llena Tus Bolsillos, hemos enseñado multitud de negocios Hemos recomendado multitud de negocios de encuestas Hemos enseñado multitud de pagos que hemos recibido tanto en Paypal como en otras plataformas Por completar encuestas, unas páginas que te dan unos beneficios muy buenos Y que si sabes aprovecharlas al 100%, los ingresos los tienes prácticamente asegurados Y para hoy tenemos IPICI 6, donde nos han pagado 70€ por hacer encuestas Nos lo hemos conseguido a través de Paypal Un negocio que paga a través de Paypal Aquí vamos a enseñarles las pruebas de pago porque en esta ocasión El pago son de 10 en 10 euros Y aquí estáis viendo todos y cada uno de los pagos que hemos recibido a nombre de WAPS LLC Que pertenecen a I-6 Veis que no nos quitan ningún tipo de comisión Es decir, nosotros retiramos 10 y nos dan 10 Y suelen ser pagos que nos suelen tardar mucho en recibir Esta página lleva muchísimos años en línea Es muy recomendable como podéis estar viendo Pagan sin ningún tipo de problema Una página que nos ofrece ganancias por dar nuestra opinión Que podemos darla sobre empresas, sobre productos, sobre cualquier tema Y esos ingresos, una vez que los conseguimos convertiendo en una encuesta Lo vamos a recibir instantáneamente en nuestra cuenta Aquí tenemos la página de Ipsop 6 Donde nosotros conseguimos ganar dinero Hay dos métodos Una vez que nos registramos en I-6 Hay dos opciones para hacer las encuestas Una es esta Entramos en el portal principal Pulsamos en el botón de encuestas Y aquí nos aparecen las encuestas disponibles Normalmente las mismas encuestas las podemos encontrar Mediante una invitación, un link de invitación a nuestro correo Suelen ser las mismas Pero yo siempre recomiendo que echéis un vistazo aquí primero Y luego vayáis al correo electrónico Y si entráis cualquiera de esas invitaciones Puede que haya alguna nueva O puede que haya una búsqueda, una nueva encuesta Y así tendremos más posibilidades Como podéis estar viendo Esta página No ganamos euros En realidad sí ganamos euros Pero nos pagan con puntos Estos puntos Los vamos consiguiendo completando encuestas Aquí tenéis un ejemplo Esta encuesta nos pagan 80 puntos Que damos aquí a comenzar La completamos Y recibimos el dinero Estos puntos Luego los podemos canjear por dinero Por este caso Como yo habéis visto Los 70 euros eran por saldo en puntos Que tenía acumulados en mi cuenta Y he canjeado por dinero Ahora más adelante Vamos a repasar los premios Que podemos conseguir Con los puntos Que vayamos acumulando Por completar encuestas Pero lo principal es esto Es el panel principal Aquí encontramos las encuestas Y aquí tenemos la sección De mi perfil En la sección De mi perfil Es una de las más importantes Por no decir La más importante Una vez que nos registramos Aquí en esta página Tendremos que ir aquí A la derecha Donde pone finalización del perfil Y aquí hay varias secciones Con preguntas Sobre nuestro perfil Esto es importantísimo Repito Es importantísimo Sin esto completado Al 100% Nuestras posibilidades De ganar dinero Con encuestas Se reducen Muy considerablemente Muchos de vosotros Siempre decís Que es muy difícil Que siempre os expulsan Y que no tenéis Prácticamente posibilidades Pero es que aprovechar Este negocio Es completar al 100% Y no completarlo así Al tuntun Si tenéis dudas De cuál es el mejor perfil Para rellenar Y ganar dinero Con esta página Aquí en Llenatusbolsillos.com Mi página web Aquí en el menú De ayuda Tenemos dos artículos Que están basadas En mi propia experiencia Trucos Guías Tutoriales Que os van a ayudar A entender Cómo funcionan bien Las encuestas Si vamos a Recibir más encuestas Y 11 trucos Y recomendaciones Con encuestas Tendremos Información basada Como he hecho En mi propia experiencia En la cual A mí me ha hecho Ganar Bastantes Bastantes ingresos Con este tipo De páginas Si vosotros Entráis Miráis la información Lo vais poniendo En práctica No es una ciencia Al 100% Exacta Pero siempre os ayuda A mejorar Vuestros resultados Siempre podéis Mi consejo Siempre que os doy Es coger esto Como base Y si lo podéis adaptar A lo que mejor Resultados Os vaya dando Utilizarlo Lo he hecho No es una ciencia Exacta Con lo cual Coger esto Como base Y a partir de ahí Por preguntas de perfil Por respuestas Que podemos dar En cualquier tipo De pregunta Dentro de la encuesta Lo vais aplicando Y veis Lo que más os funciona Y lo que menos os funciona Y vais Cambiando función De lo que os vaya Resultando menos beneficioso Así que Seguir estas dos guías Porque son Muy interesantes Y os pueden ayudar A conseguir mayores ingresos ¿Vale? Lo dicho En mi perfil Completamos el perfil Al 100% Y una vez hecho esto Deberíamos de recibir Mayor cantidad De encuestas Esta página Aquí Nos podemos dirigir A encuestas Y desde aquí Hoy tenemos aquí Una de 80 puntos Daríamos a comenzar No siempre Vamos a poder completar Todas las encuestas Pero es importante Intentarlo En cada una de ellas Porque Si dejamos de hacer Una encuesta Son Nos estamos restando Ganancias O futuras ganancias Por ejemplo Aquí daríamos A comenzar También deciros Que si esta encuesta Por lo que sea No somos El perfil adecuado Como en esta ocasión Nos van a dar Puntos extra Entre 3 y 6 puntos Por encuesta Con lo cual Siempre estaremos ganando No mucha cantidad Pero si algo Siempre estaríamos sumando Con lo cual Se suma A lo anterior dicho Intentarlo En cada una de las encuestas ¿Por qué? Porque nos dan Puntos extra Son poquitos Pero todo suma Nos daríamos aquí A la página De inicio Y ya no tendríamos Ninguna Una vez hecho esto Mi recomendación Es iros A vuestro correo Si tenéis Gmail o Hotmail Registrado Con esta página Revisar todos los correos Pendientes de ver De Issei Y vais pinchando En el enlace De invitación A la encuesta Puede que alguna De ellas Os dé la posibilidad De completar la encuesta Con lo cual Estáis aprovechando Mucho más Esta página Otro aconsejo Como os he dicho Que es muy sencillo De aplicar Bueno pues Si nos vamos aquí Al perfil Perdón A los puntos Aquí nos dice Por ejemplo Encuesta No que no he podido Completar Tres puntos Tres puntos Tres puntos Una que he podido Completar Ochenta puntos Tres puntos Por la que no he podido Completar Y esta de hoy Que no he podido Completar Y aquí tenemos El total de puntos Luego desde aquí Nos diríamos A premios Y aquí Podremos canjear El saldo En Dinero Tenemos Paypal Yo estoy aquí En España Y tenemos aquí Falando Decathlon Tarjetas virtuales Amazon Y donaciones Aquí por ejemplo El mínimo Para retirar En Paypal Son 673 puntos 5 euros Nos seleccionaríamos Y lo canjearíamos Si tenemos más Pues más Vamos de uno en uno No podemos Si tuviésemos Por ejemplo 1300 puntos Para poder canjear aquí Por ejemplo O 1400 No podríamos canjear Este por dos Sino entrar aquí Canjearlo una vez Y volver a canjearlo otra vez O si tenemos 1400 Pues eso Pues vamos directamente aquí Pero No podríamos canjear Dos a la vez Es de uno en uno Y como podéis estar viendo Además no tiene Una cosa en buena Que tiene a páginas Que no te limita El número De retiros al día Hay páginas Que te ponen Del límite Dos retiros al día O dos retiros Cada 24 horas Esta No lo tiene Otra ventaja más Y estos son todos Los premios Que podemos conseguir Con esta página Como podréis estar viendo Es un negocio Bastante confiable Donde podemos conseguir Dinero con encuestas Por dar nuestra opinión Hay encuestas Que son más aburridas Las encuestas Que son más divertidas Pero todas suman Unas mayor cantidad Y otras menor cantidad Pero todas suman Y es un negocio Que siempre os recomiendo Trabajar Registraros Porque vais a ganar Dinero más Que por ejemplo Con una página PTC o Fawcett Que no descartéis Esas Para seguir trabajándolas Pero para empezar A capitalizaros Estos negocios Son los mejores Porque no requieren Inversión ninguna Y estaréis ganando dinero Para Paypal Que es muy cómodo De retirar Y desde aquí Me despido Pero sin antes Os recomiendo Llenatusbolsillos.com Aquí tenemos Un montón de información Relacionada con Ganar dinero en internet Tenemos pagos Como este Nuevos negocios Que vamos recomendando Guías tutoriales Y aquí arriba A la izquierda Negocios válidos Para tu país Donde pinchas En la bandera De tu país España Latinoamérica Centroamérica Y tienes acceso Sin límites Ni limitaciones A todos los negocios A los que puedes Registrarte Y ganar dinero Y también Os recomiendo El canal Llena tus bolsillos Este canal Suscríbete Si no lo has hecho Porque no tiene ningún coste Es totalmente gratis Si tienes información De cómo ganar dinero En internet Y también Dar a la campana Para que notifiquen Cuando tenemos Nuevo contenido Desde aquí Me despido Espero que os haya ayudado Y servido Este vídeo Y estamos En más contenido Aquí en Llena tus bolsillos Adiós